aquí tienes paja porque tienes paja aquí y allá aquí los voy acostumbrando apenas estos gallos apenas no están trabajando están acostumbrándose esos van a entrar en cuida la semana que entra entonces la gente que compra tu curso todo esto le va a enseñar todo todo ellos ven todo cuánto tiempo duraría curso tengo unos que tienen un año conmigo y ven todos los cuidados ya que tú le dices los precios allá en el muy bien y aquí monta gallar que monta que chulada cuarto descanso muy ensayada nada nada aire colisionado la mantiene de 50 a 50 de humedad y de temperatura a 20 21 más o menos 20 20 21 si baja de eso porque haces si baja de humedad tengo que meter un poco de humedad tu mesa para trabajar y aquí tengo más que nada es para avanzar los gallos que se acostumbren a las manos me gustó tu idea del curso está muy padre es muy 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 eficiente pues es que en realidad sólo así pueden aprender víctor de otra forma ¿cuál fue el profesor de pastor del año? pues mira ese nos los dio el veneno pues parece que en enero es el de nos van a dar el de la tapatía y este es el interconectante mega derby y este fue el golden no todo el mundo gana un gol ¿tú ya ganaste de interno? ganaste ese lugar pero hace mucho pero gané el sanzer y luego jugué mucho tiempo yo allá en en campos de estera allá en estados unidos pero dijo una vez no importa lo que hiciste el año ayer o antier ahora lo que te hacen ahorita sí sí le pones música a los gallos tú sí ahora bajamos para que pudiésemos hablar quiero que ven a esta gallera quiero más aquí ya soleamos ¿día a la soleán? sí, o cada tercer día pues aquí está ¿dónde está la quiquiriquis? ahí está la quiquirica mira qué chula gallera no, pues aquí irá nomás qué bonita vista y vi que todos tus voladeros tienen tierra de ensino sí, ahorita se está cambiando porque se tiene que cambiar regularmente porque se va volando se va volando y ahorita estamos poniendo en toda la vida allá siempre tiene ensino, siempre siempre muy bien chuperas chupes chupes muchas gracias chupes por todo saludo, gracias don Jair, la verdad fue un honor muchísimas gracias ahí estamos señores Dios me lo diga a todos